¡Suscríbete! ¿Cuántas hojas gasta en sentirlo por sí mismo? ¿Cuántas veces abre su boca y de otra sale un gran? ¿Para qué decir ola hacia el sal que existe en adiós? A veces trata de ahorrar tiempo y sentimientos Pero así no se vive, ya no siente pena Solo raya porque Siempre es la misma historia contada por mí Siempre es la misma historia contada por mí ¿Cuántas hojas gasta en sentirlo por sí mismo? ¿Cuántas hojas gasta en sentirlo por sí mismo? El otro se le cierra, no quiere ver Porque le da náuseas la sangre Y si en su corazón hay más heridas que carne Es porque está vivo y de esa mierda se hacen la vida De heridas y cicatrizas De armas cortopunzantes abstractas De filos, de emociones, de una idea imbécil De ser feliz Con su cara de idiota trata de sonreír para hacerlo así Mejor poderse y al fin descansar en paz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!